Y porque seguimos avanzando Si tuviera plata, tu amor compraría Cuando soy tan pobre, no puedo tenerte Jamás he llorado, jamás he sufrido Este llorado es por tu cariño Hermanos, cuando me veo Siempre triunfando Si es que he llorado, si es que he sufrido Es por la desgracia de haberte querido Si es que he llorado, si es que he sufrido Es por la desgracia de haberte amado Y como lo goza, Chandy y Sherita Producciones Lo que te han contado Que estaba tomando Y que me han visto llorar como un niño Jamás yo lloraba, jamás yo sufría Si es que he llorado, es por tu cariño Llorar por un querer, eso no puede ser 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 Llorar por tu cariño, ingrato amor ¡En Piura! ¡Pisar de Estudio!